Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más haciendo Team Back. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que Karim López, la próxima leyenda del baloncesto. ¿Qué onda Karim? ¿Cómo andas? Bien, bien, ando muy bien, ¿y tú? Todo bien, un gusto tenerte aquí haciendo Team Back en esta ocasión. Ya se acerca la fecha en la que te nos vas, te vas a España. ¿Qué piensas, cómo te sientes? ¿Estás entusiasmado? ¿Qué nos puedes contar de esta próxima experiencia, de esta próxima etapa que viene en tu vida? Sí, estoy muy emocionado, ya llevo tiempo esperando y no aguanto las ganas de estar allá. ¿Qué piensas que es lo que va a pasar? ¿Cuáles son tus expectativas? Aproximadamente yo creo que al día que se está grabando hoy, la próxima semana, pues ya estarás viajando. ¿Qué sientes que va a pasar? Yo entiendo que ya fuiste para allá y te lo hiciste en los tryouts, pero ahora ¿con qué mentalidad vas? Voy, pues bueno, yo voy con la mentalidad de ir y aprender mucho, mejorar mucho, estudiar el juego, estudiar académicamente y mejorar en todo lo posible como persona y como jugador. Yo sé que te gusta la NBA, te gusta el baloncesto desde chiquito, tienes a tus jugadores favoritos, pero si no me equivoco, pues vas a Juventud Badalona, que es la cantera de Ricky Rubio. ¿Qué sientes de esa experiencia que vas a tener ahora? Pues me emociona mucho porque han pasado muchos jugadores muy grandes por ahí. Aparte de Ricky Rubio, ¿han estado otros jugadores? Ruiz Fernández también y más jugadores. Y ahorita ya ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Ya tienes, ¿cuántos años tienes? Catorce. Catorce años, pues ya son catorce años que me imagino que empezaste a jugar. ¿Desde qué edad empezaste a jugar? Uy, desde tres años yo creo. ¿Desde los tres años? Sí. ¿Desde los tres años ya estuviste en un equipo o...? Bueno, desde los tres años estoy entrenando. Bueno, iba con los campamentos de Maldonado, ya sabes, ¿no? Clásico. Sí, sí. Pero me la pasaba bailando, la verdad. No entrenaba, no hacía nada, nomás me la pasaba bailando ya. Hasta que crecí ya, entrené ya. ¿Y por qué dices que te la pasaba bailando? ¿Tú te acuerdas de que bailabas o tu mamá tiene los videos prohibidos que se tienen ahí? Yo tengo recuerdos y, bueno, Maldonado y mi mamá me lo han contado. ¿Algún recuerdo que nos puedas contar? O sea, que digas, ¿sabes qué? Pues me acuerdo que nos pusieron a hacer este ejercicio y resulta que no lo quise hacer, me puse a bailar yo nomás. Pues me acuerdo muchas veces de partidos y estaba el salto, brincaba, la ganaba y me ponía a bailar nomás y dejaba de jugar ahí. Todos se ponían a jugar y yo me seguía bailando. ¿Siempre ha sido el más alto? No siempre. Yo creo que cuando empecé a ser el más alto ya, y que ya no he dejado de ser el más alto, fue hace unos dos años aproximadamente. ¿Cuánto mides ahorita? Un 96. 1'96. Y creo que así a lo largo mides como más de dos metros, ¿no? 2'6. 2'6. Ahora, ¿en algún momento pasó por tu mente? Me imagino que sí viste la NBA, ¿no? Pero, ¿la liga española la veías? ¿En algún momento dijiste quiero jugar ahí? ¿En algún momento creo yo que se me va a dar la oportunidad de poder llegar? ¿O qué ha pasado ahorita con todo esto que viene en tu vida, no? Pues, la verdad es que desde hace mucho tiempo tengo este pensamiento que podría ser una opción ir a España o en sí a Europa a jugar. Pero, en sí, el objetivo principal es la NBA siempre. Hemos visto que, pues ya son varios jugadores de aquí de Hermosillo, de Sonora, que si no me equivoco se han ido a España. También pues está Diego Willis y entre otros jugadores. Por cierto, Diego Willis, excelente la foto que se tomó con Caru Bout. ¿Tienes contacto con alguno de estos jugadores que a lo mejor algún, te den algún consejo o no sé, algo, algo respecto a tu nueva etapa? Sí, sí tengo contacto. De hecho, pues con Elisa, pues entre uno con él, hablo mucho con él y con Diego Willis también. Con él tengo contacto, hablo, todo bien. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen de ahora? Porque sabemos que la manera de jugar aquí en México es muy diferente a la manera de jugar allá en España. ¿Qué sientes tú que ellos te han dicho que es algo diferente de aquí a lo que se vio allá? ¿O que tú te emociones ya irte para allá porque quieres experimentar eso nuevo? Me han contado mucho. Me han dicho que es muy diferente, que es mucha más exigencia, mucho más trabajo. Es totalmente diferente. Y, pues bueno, no puedo esperar para vivirlo yo mismo. Sin duda alguna, pues nosotros también estamos emocionados. Ya habíamos sacado una publicación hace tiempo en la plataforma. Por X o Y razón, pues no se había podido dar la oportunidad de que ya te fueras, pero ahorita ya estás. Me gustaría hablar un poco, ya ahorita conseguiste esto, gracias a Dios, ya estás caminando. Entonces, me gustaría devolvernos un poco el tiempo y hablar un poco de tus inicios. Ya nos contaste un poco de que empezaste a entrenar con Maldonado, pero ¿cómo fue que empezaste en el básquetbol? ¿Qué fue lo que te llevó a tener contacto con el básquetbol? Lo que me llevó a tener contacto con el básquetbol. Mi papá principalmente, desde pequeño, pues, estando con él, estando con los equipos, yo creo que el ver a los jugadores jugar, votar, estar conmigo, conviven mucho conmigo, pues, yo creo que me hizo enamorarme y seguirlo, el básquetbol muy de cerca. ¿Recuerdas a lo mejor tu primer entrenamiento, tu primer juego que estés emocionado o estuviste nervioso o de plano a lo mejor y no querías ir, a lo mejor y no te gustaba el básquetbol y simplemente fue por el ambiente en el que estabas que te involucraste al básquetbol? La verdad no me acuerdo de mi primer entrenamiento ni de mi primer partido. Bueno, lo primer partido que me acuerdo en un equipo bien fue con el Muñoz. Ajá. Y fue en el cap. Me acuerdo que metí cuatro puntos y que metí un tiro por atrás del tablero. Las canastas están más bajitas, ¿no? Pero metí un tiro. Me acuerdo de esa canasta, fue mi primer canasta en un partido oficial. Celebraste, me imagino. ¿Te pudiste a velar o ahí ya no bailabas? Sí, bailaba. Bailo hasta la fecha, ¿verdad? Ah, ¿bailas todavía? ¿Tampoco sí tú usas velar? ¿No sabías ese dato? Sí. O sea, sí. Da igual, pues, te gusta celebrar más que nada, pues. Sí, es a tontear nomás. Y ahora, para los que no sepan, pues, Karim, su papá es Chino López, también una leyenda del baloncesto, que fue el seleccionado nacional. Pues, estuviste involucrado en diferentes viajes, ¿no? Como lo comentaste. Yo también, sin preguntarte, pues, pudiera imaginar que a lo mejor ese fue tu primer contacto con el básquetbol. Pero, así como te digo ahorita que tuviste algún contacto, bueno, que tienes contacto con Dio Willis, con Lisa, o sea, con los demás jugadores que ya han tenido experiencia, ¿tú recuerdas en algún momento de ir a algún juego de tu papá y que te dieran algunos consejos esos jugadores? Porque, te voy a contar qué fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo cuando jugué en Rayos, yo me acuerdo que tu papá estaba en Rayos de Hermosillo. Entonces, yo decía, ah, Chino López, seleccionó la nacional, qué padre jugar con él, esto, lo otro, la, la, la. Hoy a la fecha, pues, gracias a Dios, somos amigos. Pero, ¿tú te acuerdas de algún momento en que dijeras, ¿sabes qué? Pues, como yo veo a Orlando Méndez, como veo a Elvirito, como veo a Horacio Llamas, todos esos, ¿qué te emocionara ver a alguno de esos jugadores y que supieras, pues, que era amigo de tu papá? Oh, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de, estando en Cancún, tenía muy buen equipo de Orlando Méndez, Elvirito, como dices. Me acuerdo que los veía y realmente no sabía quiénes eran, pero los veía y me emocionaba porque eran muy buenos y los veía, los entrenamientos y los partidos y me emocionaba y llegué a conocerlos y ayudaron muy bien con ellos. Me dieron consejos, me ayudaron y eso fue agradecido. Y hasta el momento, no sé, ¿tú sientes que eso ha tenido algo de impacto en tu vida? Definitivamente sí, porque ellos me han dicho, sí, con esto, tú puedes, tú tienes talento y, pues, bueno, me ayuda con confianza que te lo diga alguien tan grande o tan bueno, pues, que quieras o no, te ayuda, te hace sentir mejor. A mí me llama la atención muchas veces, pues, como te digo, ¿no? Entras al básquetbol, pero porque simplemente tus papás quieren que tengas alguna otra actividad, porque no estás en la casa, porque no te la pases de flojo o esto o algo del otro, pero puede ser la posibilidad o la ocasión en la que no te gusta el deporte. ¿A ti te gustó el básquetbol desde chiquito? Desde que tengo memoria, sí, la verdad. Porque, pero no era que te molestara ir a entrenar, siempre era ir a entrenar a divertirte o qué onda. Sí, yo creo que hasta los, qué sé, dos años era más que nada ir a divertirme, no, no, realmente no me gustaba mucho que me exigieran o que estar constantemente entrenando, pero sí me gustaba ir a divertirme a mis amigos y hacer lo que me guste. Y hasta el momento, pues, ahorita estás en la Academia de Titanes Leyva, ya, pues, ya te vas a ir, pero con los jugadores que estuviste en esa Academia y también que estuviste en la escuela de chiquito, ¿tienes algún amigo que viniste jugando desde él desde que estuviste, desde que entraste hasta la fecha? Pues, el más, el con el que más he jugado yo creo que es con Somar, Omar Valenzuela, yo recuerdo, dos mil, qué será, dos mil diecisiete, ese era, dos mil dieciocho, que, que vinimos pues siendo amigos y jugando juntos o en contra. Viviste, has vivido muchas etapas, como lo dijiste ahorita, te tocó los viajes con tu papá, pero ahora me gustaría hablar de los viajes tuyos. ¿Te acuerdas de algún viaje que tú digas, este es el viaje en el que más bien me lo he pasado o este es el viaje en el que ansiaba por ir y que fui y me gustó mucho el torneo? Sí, el viaje a Aguas Calientes el año pasado, marzo, fue festival nacional y estaba muy emocionado porque era nacional, yo ya tenía las ganas de poder demostrar, o sea, qué tan bueno soy o probarme contra todos los demás en el país y me gustó mucho, pues estuvimos una semana ahí y fue muy divertido porque estar con tus amigos una semana en el hotel y hacer lo que te gusta y quedamos campeones, gracias a Dios, y fue una muy buena experiencia. ¿Y qué sientes que es lo que te llevas de ese viaje que tú hayas dicho? ¿Un aprendizaje? Porque muchas veces puedes ir y pasártela todo, pero también hay otros viajes interesantes en los que tú vas y dices, mejoré como jugador, ¿por qué? Porque en este partido siento yo que hice esto, cambié esto o tuve este aprendizaje. Sí, en ese mismo torneo yo creo que mejoré mucho ya que, pues bueno, viniendo, empezando el torneo yo creo que nadie sabía, bien, a qué jugaban todos o qué jugaban cada equipo y en el transcurso del torneo vieron cómo jugábamos nosotros y vieron a mí y pues enfrenté muchas defensas pegadas o como le dicen el perro, el face guard a la cancha y quiero eso, no es difícil, o sea, y tienes que enfrentar esa adversidad, enfrentar lo que te da eso y me ha ayudado mucho, pues, porque tiene mucho que ver con lo mental, porque que te estén defendiendo así puede afectarte, puede bloquearte. Me ha llegado a pasar que te bloqueas mentalmente y te pierdes el juego por eso. ¿Y qué haces para quitarte el chip? O hasta después es cuando ya te hice cuenta de decir, ¿sabes que la regué? Me ha pasado de las dos, me ha pasado que hasta después ya digo, la regué de ayer, he hecho tal cosa, tal cosa, pero yo creo que algo que te ayuda es tener la confianza de que tú puedes con eso, tú eres mejor que él que te está defendiendo, que no, que tú puedes lograr lo que puedes superar a él. Y así como hay torneos buenos, pues también hay torneos malos, cuéntanos un torneo malo que hayas salido. Un torneo malo, ok. Probablemente mi favor partido de toda la historia, que fue un regional, si no me recuerdo, en Los Mochis, contra Sinaloa, era para poder pasar al nacional, 2019. Y bueno, yo venía jugando muy bien, de hecho venía mejorando, me acuerdo que tuve una plática con mi coach, que justo antes del partido que me dijo, muy bien, estoy muy confiado en ti, sé que has venido mejorando mucho, y dale, y recuerdo el partido que entré, y la verdad estaba nervioso. ¿Qué era, playoff? Era, ese partido era decisivo, era partido único, para pasar al nacional. Y me acuerdo como, era por quinta, empecé el partido, primeras jugadas, primeras jugadas ahí, me tocó defender a alguien, y la verdad yo estaba asustado, no te puedo mentir, y me acuerdo como que lo tapé, me metió una, y a partir de ahí yo desaparecí, ¿no? Metí cero puntos en ese partido, me acuerdo, fue duro, fue duro, perdimos, y en partes haciendo de los, o sea, el coach confía en mí, mis compañeros confían en mí, venía jugando bien, y fue como decepcionarlos, y perdimos. ¿Y qué sientes? Digo, esto es parte de lo que hemos hablado en los diferentes episodios, hay veces en que se juega mal, ¿no? Hay veces en que se juega mal, y pues tú que eres un referente para tu equipo, que muchas veces sientes el peso encima de decir, ¿sabes qué? ¿Tengo que aportar a la ofensiva, a la defensiva, tengo que hacer lo mío? Hay veces que de plano no se da, hay veces que de plano no se da, entonces, ¿qué sientes que fue en ese momento que cambiaste el chip para el próximo torneo? Decir, bueno, ya me pasó esto en este torneo, ya en este próximo torneo no debe pasar. Pues yo creo que no, realmente no cambié el chip hasta después, porque tuve problemas como en mi confianza, con mi, a veces me sentía con miedo, o sea, en vecino miedo, pero no tenía confianza en mí mismo de lo que podía hacer, sabía lo que podía hacer, pero no lo podía demostrar y no podía ejecutarlo en partidos, pero recuerdo cómo tuve muchas pláticas con mi coach sobre eso, y decía que él sabía lo que yo era, y bueno, no poder aportar al equipo con lo que normalmente podría, si es duro, porque tus compañeras y el coach y todos esperan mucho de ti, y no siempre poder darlo es un poco difícil. Ahora que fue lo del nacional en Álamos, me llamó la atención, está interesante que entremos en ese tema, porque yo solamente veía en Bollies Live lo que pasó ahí en Álamos, o yo solamente veía en Overtime lo que pasó en Álamos, si tú me dices eso, lo que te pasó en ese torneo, pues yo puedo decir, hace es que le afectó psicológicamente, le afectó mentalmente, pero ha sabido llevar las cosas, entonces yo creo que, sinceramente te reconozco que en el partido jamás en la vida yo había visto que gritaran overrated a un niño de 14 años en un nacional, que todo el público te gritara, que todos los demás equipos te quisieran ver jugar mal, pero porque eras el único jugador de 14 años que la clavaba en un nacional, entonces, ¿qué pasaba por tu mente de venir ahora a decir, sabes qué, en ese juego, en ese regional, en ese juego, que la reí que no metí cero puntos, ahora tengo un salto tan grande, tengo un crecimiento en el que, aunque me estén gritando, estoy sabiendo controlarme mentalmente y estoy pudiendo jugar bien. Sinceramente no me afectó en nada, realmente, creo que he venido mejorando mucho mi confianza, el creer en mí, y que realmente lo que la gente diga no me afecte, y creo que he logrado eso y no sentí nada con eso, lo veo como una señal de respeto, más que nada, no le van a cantar overrated a quien sea, lo veo como algo bueno, realmente. Si no me equivoco, me puedes corregir, pero vi una foto en la que Tere Mowet, psicóloga Tere Mowet, trabajó con ustedes, antes de ir a Álamos, grabamos un podcast con ella, desgraciadamente no pudo salir, pero ya lo estamos agendando, ahí lo relaciono a eso, ¿crees que te ayudó esa psicología para ese torneo? ¿O cómo fue que lo reunieron? Si nos puedes contar un poco acerca de eso. Sí, con Tere he ido algunas veces antes de eso, y sí me ha ayudado, he dado técnicas, estrategias, ejercicios que puedan ayudarme, estar más tranquilo, y bueno, en esa reunión específica con todo el equipo, hablamos más que nada sobre el ser un equipo, uno mismo, todo el equipo, y sí nos ayudó mucho, yo creo que cambió un poco el chip que tenían algunos que podía notar que no estaban en sí, con toda su confianza, toda su unión, y eso nos ayudó mucho. ¿Y con qué te quedas de esa reunión? O sea, ¿qué sientes tú que era el Karim antes de esa reunión? Bueno, yo iba, pues, yo creo que igual, la verdad, yo iba muy relajado, muy confiado, teniendo ya experiencia con Tere, y sí, estuve muy confiado, y salí siendo el mismo. Eso es algo muy importante, ahorita lo comentamos, imagínense, un jugador de 14 años, con todo el peso encima, en un nacional, como lo dice él, lo puedes tomar a mal, lo puedes tomar a bien, pues es una simple motivación, pero es lo que venimos trabajando poco a poco, la psicología deportiva es importante, no siempre, o sea, no necesariamente cuando ya estés en las grandes ligas, cuando ya estés a un nivel profesional, una psicología deportiva en algo infantil es sumamente importante, porque hay que saber manejarlo, bueno, un deportista está en constante, de hecho Tere me lo dijo, un deportista está en constante cambio emocional, porque un día juegas una final, ganas en la mañana, pero a lo mejor en la noche tenías otra final, pierdes, y ahí estás en constante, entonces pues creo yo que has hecho un muy buen trabajo en cuestión a irte desarrollando, y me gustaría que, pues no sé, que puedas dar un mini consejo, porque yo veo que en el nacional te pidieron fotos, en otras partes ya te piden fotos, se reconocen, pero que tú puedas decir, mucha gente piensa que tú nunca juegas mal, quieren verte jugar mal, pero gente piensa que no juegas mal, ¿por qué? porque dicen, bueno, va a ir a España, eso es lo otro, pero me gustaría que también des el mensaje, ah, no pasa nada, jugamos mal, pero hay que saber cambiar el chip, ¿no? Sí, todos jugamos mal, yo, quien tú quieras, tú, mi papá, Curry, Lebrón, Jordan, quien tú quieras juega mal, tiene malos juegos, y en sí, es como te recuperas de eso, ¿cómo te recuperas de eso? teniendo confianza, teniendo seguridad, yo lo que pienso, si tengo mal juegos, ok, esto va a pasar, estoy teniendo una mala racha, confío en mí, digamos, estoy fallando muchos tiros, me pasó en la final, de hecho, creo que fui 0 de 5 de triples, pero realmente no afectó mi, mi enfoque, dije, pues los voy a seguir tirando, si los tengo, los voy a seguir tirando, en sí, es tener confianza en ti, y saber que en cualquier momento, puedes cambiar eso, y cambiar por completo, pero si estás jugando mal, estás jugando muy bien. Sí, y yo creo que también, también entiendes el rol, que no todo es meter puntos, el trabajo se lo dejaste a lo mal, el trabajo se lo dejas a tus otros compañeros, confiar en tu equipo, y tú encargarte de agarrar rebote, de tapar los balones, de generar defensas, si no te está cayendo algo, también puedes cambiar tu estilo del juego, bueno, vamos a hacer un tiempo fuera, y volvemos para la segunda parte. Bueno, después de este tiempo pedido, volvemos a hacer teamback, ahorita platicábamos un poco, de los jugadores, con los que a lo mejor, soñabas jugar, o veías, y que te gustaba, pues verlos jugar, ¿con quién crees que tú, que fuera tu sueño, decir, sabes que me gustaría jugar con estos jugadores, pero mexicanos, ¿no? Porque hace que nadie le vea más así, Caruso y Lebrón, y a los demás. Mexicanos. Pero de ese entonces, porque me gustaría que me dijeras, que fuera tu quinta de antes, y la quinta de los mexicanos de ahora, incluyendo tú, ¿no? Qué difícil. Te puedo decir algo de... Tus jugadores favoritos, pues. Antes de Orlando Méndez, desde chiquito me gusta mucho, ahorita creo que lo aprecio un poco más, sabiendo más, y me gusta mucho como juega, ¿qué más podría decirte? ¿Mexicanos dijiste? ¿Mexicanos? Ahí puedo decirte... Las posiciones se las voy a decir un poco... No, no pasa nada que me digas cinco postes, no pasa nada. O sea, que sean tus jugadores favoritos, ¿no? Orlando Méndez, Virito, me dijiste que me incluía a mí, ¿no? De antes, no, ahora sí. Los cinco de antes, ¿cuáles eran tus cinco jugadores favoritos de antes? Orlando Méndez, Elvirito, mi papá, Gustavo Ayer, bueno, todavía juega, ¿no? Y, ¿quién más? Peri Mesa. Peri Mesa, buena elección. Yo me acuerdo que veía a Lorenzo Mata, yo cuando veía a Lorenzo Mata, era decir, oh, quiero, de hecho, estaría a todo dar a conocerlo, nunca lo he conocido, ¿no? Pero, se vería a todo dar, también Horacio Llamas, cuando lo vi, se me hacía interesante. Paco Cruz, fíjate, yo siendo de Nogales, yo creo que Paco Cruz es un jugador que no es valorado, yo creo que Paco Cruz es subestimado, cuando en realidad debería reconocerse que es una leyenda del balacesto mexicano, y no te estoy diciendo que porque no lo mencionaste, simplemente te digo, yo creo que Paco Cruz mucha gente no lo conocía, y de la nada dijeron, ah, Paco Cruz salió de la nada, pero no, Paco Cruz es de Nogales, de Sonora, y has sabido hacer su trayectoria, simplemente yo creo que de muy joven se fue, y ha hecho su carrera, ¿no? Y ahora los cinco jugadores actuales. De hecho, Paco Cruz voy a considerar en los actuales. Ok, vamos, vamos a nosotros. Paco Cruz, Juan Toscano, Diego Willis, ¿qué más puede ser? Pero esta tiene que ser tu quinta, esta sí es tu quinta con la que tienes que ir a jugar, tú estás incluido, tú estás incluido, tú y cuatro más. Ok, ok, para decir, ¿sabes qué? Ya vas encaminado para allá, con todo el poder de Dios, yo creo que vas a ser seleccionado nacional en algún momento, entonces, vámonos imaginando, decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy incluido en la quinta, me faltan cuatro. En cuatro, ok. Diego Willis, Paco Cruz, Erick López, Reyes, y, ¿cómo se dice? Jorge Moreno. ¿Quién? Jorge Moreno. Jorge Moreno, el de Cananea es, ¿no? Sí, se me ocurre actual. Sí, eso es muy buena, es buena camada, es buena camada la de México que, que viene a continuación, y ahora me gustaría también decirte, o preguntarte más bien, ¿qué ligas de México te gustaría jugar? Porque, ¿sabes cuál es la Liga de AVE? Ah, bueno, tú la conoces, pero en realidad aquí la Liga de AVE casi no se conoce, muchos jugadores no la conocen, la Liga de AVE es la Liga Estudiantil más, pues, más fuerte a nivel, pues, colegial, que por cierto, próximamente estaremos sacando contenido para que estén pendientes, y conozcan más acerca de esta Liga, porque nos interesa que todos los jóvenes conozcan, que hay ligas de nivel, hay una Liga fuerte aquí en México, y pues, que sepan a lo mejor en qué escuelas pudieran conseguir las becas, para poder jugar esas ligas, entonces, ¿tú qué ligas quisieras jugar? No sabría decirte, no creo jugar nunca, pero, no sabría decirte, no, no estoy muy informado, sé cuáles son, pero no. O sea, tú, aunque estuvieras chiquito, no decías, ¿sabes qué? Quiero jugar a la Liga Nacional. Nunca lo llegué a pensar, yo creo que desde chiquito, siempre mi enfoque, o mi sueño, he sido de NBA, y nunca he pensado en otra cosa realmente, tipo, sí he pensado en jugar en Europa, pero antes de NBA, o después, no. O sea, primero fue, o sea, tu mentalidad para jugar en España, sí existía. Sí, yo creo que, desde chiquito, lo he pensado como un posible camino, eh, teniendo a jugadores, que han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, Luca, la Melbol, que han pasado por, por Europa, y luego NBA, ¿sabes qué? O sea, que por eso traes ese look. No, no, es único, eh. De hecho, surgió por otra cosa, surgió por otra cosa. Ay, ¿no, les quieres contar, o prefieres evadirlo? ¿Lo puedo contar? Cuéntalo, cuéntalo. Surgió, pues, pandemia, empezó, ¿no? Y nadie salía, yo traía un pelo feo, todo parejo, así, así nomás, sin forma, sin nada, y luego que mi papá me dijo, no, que hazte, hazte eso que me enseñó la foto, pero un vato X, y dije, no, pues, todo bien, y luego, como que me base un poco el corte que traía Bronny, en esos entonces. Ah, sí. Y ya lo hice, lo fue cambiando, y sí he tomado cosas de diferentes personas, sí he tomado cosas de la Melo, pero, pues, en sí, no surgió por, él o por alguien así. Bueno, vamos, vamos a preguntarte también, ya ahorita que estamos diciendo, ¿qué jugadores mexicanos te gustan? ¿Con quién te gustaría jugar? ¿Esto, el otro? ¿Tú como jugador, cómo te defines? O sea, ¿qué sientes que, sabes qué, soy tirador, soy eso, soy el otro, ¿cómo te defines tú? Yo, yo me considero un jugador, pues, completo, sí, completo, yo creo que puedo hacer de todo, no considero que haya algo que, obviamente me falta, obviamente me falta mejorar en todo, pero considero que, todo lo puedo llegar a hacer, a un alto nivel, puedo tirar, botar, pasar, botar, defender, me gustaría entrar un poco, en cuestión a lo que, te habíamos comentado, ¿cómo es tener un papá basquetbolista, un papá basquetbolista profesional, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tengo el peso encima, de que la gente, sabe que mi papá fue jugador profesional, ¿tú cómo sientes que, ¿cómo tomas eso tú? Yo creo que realmente nunca sentí ningún peso, de ser como él, o ser igual que él, realmente nunca lo pensé, hasta, hasta ya más grande, ¿no? Pero, es muy, es muy bueno, porque, a ver, él tiene el conocimiento, me puede enseñar, me puede, mentorear, me puede dar, sus experiencias, y es, es algo que cualquier persona, quise tener. Es, es, es algo bueno, pero también yo creo que, que debe ser algo difícil, también el que, viaje tanto tu papá, y no esté contigo, en ciertas ocasiones, ¿cómo fue, cómo ha sido ese proceso para ti, y que, lo hayas tomado de, ¿de qué manera lo tomaste? ¿cómo ha sido eso tú, no? Sí, es difícil, por la cuestión de, que viaje tanto, que viaje por muchos meses, y no verlo, tan chiquito sobre todo, ¿no? Me acuerdo, dejarlo en el aeropuerto, y, llorar junto a mi hermana, porque, pues, no le íbamos a ver por siete meses, seis meses, no sé, lo que durara la liga, y, es difícil, por eso reconozco mucho a mi mamá, ya que, estar sola, por tantos meses, cuidando a dos niños, y, sin estar con mi papá, pues, es difícil para toda la familia, pero, yo creo que hemos sabido, pues, llevar eso, y nos ha hecho más fuertes. De hecho, eso es lo que, quería tocar, quería tocar exactamente, el que, en este rol, la mamá tiene un papel súper importante, entonces, pues, te mando saludos, Claudia, te mando saludos, y, y hay que reconocer que, es un trabajo bueno que está haciendo tu papá, porque, sin duda alguna, pues, es el trabajo que tuvo él para sacarlos adelante, entre otras cosas, porque también es, tu papá también terminó la carrera, tu papá también es profesionista, pero, también, la mamá, un rol tan difícil de decir, ¿sabes qué? Se va, y tengo mis hijos tanto tiempo, pues, es complicado. ¿Cómo convivías con tu mamá? ¿Cómo es la convivencia con tu hermana? ¿Cómo es el cariño familiar? Mi convivencia con la familia, pues, es muy buena, o sea, soy, igual que como soy con todos, soy, pues, alegre, soy, juguetón, o sea, juego mucho con ellas, hago bromas, y, siempre he tenido muy buena relación, siempre he sido muy, muy bueno, muy unidos, ya que, pues, bueno, al no estar mi papá, esas son mis dos personas que, con las que he estado más tiempo, en toda mi vida, yo creo, y, al estar tanto tiempo con una persona, pues, estás más unido, estás más juntos, juntos, más unidos. Y es interesante, porque, ahora que tu papá, ya se retiró, o no está retirado oficialmente, pero, pues, en realidad, ya, ya está cerca de retiro, vamos a ponerlo así, porque no se nos agüite, se alucinó, pues, ahora tú te vas, ahora tú te vas, ahora tú vas a estar rato en España, pero, son etapas, son etapas que debes de entender, que, cada quien vive la vida, y, o sea, tienes que aprovechar las, pues, las etapas en, en su momento, a como se, ¿no? Pero, en este tiempo que, tu papá está un poco alejado de las canchas, ¿cómo ha sido tu convivencia con él? Decir, bueno, ya no estuvo, ya no ha estado jugando, ya no lo ha estado viendo, pero, pues, ahora también convives con él, hasta jugando las canchas aquí en el almacillo, ¿no? Es muy diferente, teniéndolo, casi siempre, teniéndolo todos los días, viéndolo, ha cambiado mucho, antes, pues, entrenar con él, de vez en cuando, o cuando se podía, de vez en cuando, pero desde que, se, no retiró, se, casi retiró, por así decirlo, desde, desde que pasó eso, pues, bueno, he estado más con él, hemos pasado mucho tiempo juntos, pues, entrenando, más que nada, pues, es lo que, el enfoque que tenemos, de mejorar, y me ha ayudado mucho. ¿Con quién sientes que tienes más en común, con tu papá o con tu papá? Eh, físicamente, o emocionalmente. En general, que tú digas, ¿sabes qué me parezco más a mi papá, o me parezco más a mi papá? Difícil pregunta, eh. Difícil, por eso te ayudas. Siguiente pregunta, vas a decir, mejor. Next question. Next. Bueno, con, con mi mamá, pues, físicamente, diría yo, o sea, tengo de los dos, pero físicamente con mi mamá, y. La altura de tu mamá, ¿verdad? Claro. La altura de mi mamá, y, con mi papá, yo creo que sí tengo cosas, pero yo, realmente, yo creo que, sería tal vez más con mi mamá. Y, la convivencia con, con tu hermana ahora, tienes una hermana, ¿cómo ha sido, la convivencia con ella, de decir, bueno, no pasaba tanto tiempo, con mi papá, con nosotros, porque, pues, ahí salía a sus juegos. ¿Eres cercano con tu hermana? Sí, es muy cercano, pues, desde siempre, desde siempre, nos pasamos juntos, o sea, estamos mucho tiempo en la casa, pues, vivimos, jugamos, peleamos, lo que tú quieres, pero sí, somos muy cercanos. Con todas esas preguntas, ¿qué, qué sientes tú, que es lo principal, que te, hay enseñado tu papá, en la vida, en el deporte, o en general, que tú digas, ¿sabes qué? Pues, se pasa un proceso así, pero yo quiero llegar, yo quiero llegar a lo lejos, tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿cuál sientes tú, que es la principal enseñanza, que te deja tu papá? Una pregunta, la principal enseñanza, podría ser, no, muchas, una vez, puede ser que, que nada, lo que yo quiero en la vida, va a ser fácil, tengo que luchar por ello, tengo que sacrificar cosas, si en verdad, quiero ser bueno en eso, si en verdad, quiero ser grande, no solamente en el básquet, si quiero ser lo que se, quiere ser doctor, o veterinario, lo que quiera, tengo que sacrificar muchas cosas, para, puede ser la mejor versión de mí mismo, dentro de lo que yo quiera. Muy bien, bueno, para entrar ya en el, en el cierre de, de este teamback, vamos a proceder a una dinámica, eh, es una sorpresa para ti, pero va a ser combinada con, con, con una actividad, eh, por el momento, cierre los ojos, te voy a traer algo, y vamos a trabajar en eso. ok, ya lo he hecho, sí, ya, 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 ya lo puedes abrir, ¿me doy esto? sí, pues ponlo nomás al lado, para que puedas, si quieres bajar los audífonos, vamos a ver a la pluma, no vayas a voltear eso todavía, no voltearlo, no, también no voltees, vamos a hacer una actividad, donde, escribas primero, el top 5 de las personas, de las personas más importantes en tu vida, ya seas que las escribas aquí, aquí abajo, por favor, top 5, top 5 de las personas en tu vida, puede ser sin orden, sí, 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 no pasa nada, no pasa nada, no, ah, que nadie se ofenda, no pasa nada, sí, para abajo, en una lista, vamos a ver, qué es lo que pones, y si, nadie se va a ofender, porque, no, no es con la intención esa, como nombre, supongo, como lo, como lo quieras, o sea, eso, eso va a ser para ti, tú te lo vas a quedar, tú te lo vas a quedar, pero es parte de una dinámica, quiero que escribas las 5 personas más importantes en tu vida, o las que más han influido en ti, para ser la persona que eres hoy en día, y aprovecho este tiempo, en lo que el Karim piensa, también, pues, para agradecerles el apoyo que seguimos teniendo, poco a poco, sigue creciendo la plataforma, estamos muy contentos de que, pues, tanto en el podcast nos estén ayudando, como las transmisiones, como en Instagram, y los invitamos, los invitamos a que, pues, se puedan seguir sumando, y que de igual manera, pues, así como han estado invitados con nosotros, aquí en, en el podcast, diferentes figuras, pues, ustedes nos pongan, ustedes nos pongan en los comentarios, nos pongan en Instagram, nos pongan donde quieran poner, pues, a personas que a ustedes les gustaría que, que estuviéramos hablando con ellos, divino, tengo 3 que son fijos, no pasa nada, si son 6, no pasa nada, no, 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 no te quemas el cerebro, no pasa nada, no pasa nada, bueno, en lo que piensas a la, a tu quinta persona, voy a decirte, que pongas, 3 cosas, las 3 cosas que tú sientes, que son lo necesario, para ayudar al éxito, pola en esta parte, aquí, donde sea, no, es que no interrumpa lo otro que vayas a escribir, las 3 cosas que sientes tú, son las necesarias para llegar al éxito, no, pero la vas a escribir, lo primero que tenga en la mente, eso se trata de esta dinámica, lo primero que tenga la mente, les recordamos que vamos a estar subiendo ya próximamente diferente contenido a nuestro canal, para que estén atentos, estén atentos, porque les recordamos que aquí estamos tratando de crear y fortalecer esta plataforma, para que más personas, más jóvenes puedan tener mayor proyección, puedan cumplir sus sueños, y pues, tener de invitados a prospectos, ya a esos jóvenes, pues nos llena, nos llena de orgullo y, pues nos llena de felicidad, ¿no? listo, y por último, vas a escribir, una carta, o un párrafo para tu yo al futuro, tu yo al futuro, decir, yo Karim, voy a ser el jugador profesional, voy a llegar al NBA, o lo que tú quieras, lo que tú desees, que tú sientas que próximamente lo vas a cumplir, una carta, sí, es para ti, es para ti, yo Karim López, de White Coat, Karim, me va un poquito el micrófono, para enfrente, ahí está, ahí deja el micrófono, un poquito el micrófono, un poquito el micrófono, así que el micrófono, recordamos que si llegaste hasta este momento del video pues te invitamos a que te suscribas que le des like al video y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo y así nos ayudes a que esta plataforma siga creciendo tu nos dices cuando Karim listo bueno ahora es una actividad que mas o menos parecida a la que habíamos realizado antes voy a pedir que primero para hacer notar que pues estuvimos en esta fecha aquí en el timba que estuviste con nosotros que tu también firmes lo tuyo y si puedes leerlo si puedes leer primero vamos con las 5 personas mas importantes en tu vida son mas de 5 dale no pasa nada pues mi papá no pasa nada mi mamá mi hermana mi familia el núcleo siempre está conmigo un anónimo que es anónimo si esta bien no pasa nada no pasa nada mis dos abuelas siempre me han apoyado siempre han estado conmigo y mis tíos que han sido con mis hermanos mayores trata de jalarte un poco mas el micrófono para que te pueda ver bien la cámara ok cambia la toma ahí esta ahí mero bueno ahora vamos con las 3 cosas que tu crees que son necesarias para llegar a donde quieras llegar las 3 cosas para llegar a donde quieras creo que nada el trabajo duro si quieres ser grande si quieres ser bueno en lo que quieras hacer si no tienes trabajo duro si no pones las ganas no creo que puedas llegar a hacer lo que tu quieres hacer la dedicación estar dedicado siempre constante en tus objetivos y el amor por lo que haces considero que si no tienes amor si no tienes pasión por lo que tu hagas en todas las ocasiones de la vida pues no podras llegar a ser lo que puedes ser no podras cumplir por completo tus metas muy bien y por ultimo si nos puedes leer la carta yo Karim de 14 años le hablo a mi yo del futuro y se que cumplio sus metas entre ellas jugar en la ACB pasar la NBA y ser un gran jugador en ella ser una buena persona ayudar a la comunidad y tener una gran familia excelente ahora voy a voy a proceder a pues enseñarte la sorpresa no vamos vamos me basé mas o menos sé que juegas tu key sé que pues no es no es idéntico pero esperemos si te guste es un poser tuyo de saber que esa es tu próxima etapa esa es tu próximo tu próximo tu próxima ambición te felicito por por lo que has logrado te felicito pues esto no cualquiera lo logra sé que eso es cosa del trabajo duro y porque te pido o porque te pide que escribieras esto aquí atrás para que nunca olvides como tú lo dijiste el núcleo de quienes son las personas que están contigo y que van a estar contigo para poder llegar a donde quieras llegar las otras tres cosas para que tú siempre recuerdes que es lo que debes de hacer para poder cumplir tus objetivos y lo último porque sé que así va a ser porque sé que lo quieres me ha tocado y me ha constado ver que te levantas temprano trabajas por lo que quieres no la clavabas cuando me dijiste quiero que me pongas una liu y no pasó tanto tiempo por cuando ya pudiste lograrlo eres un niño de 14 años que ya la clavó en un nacional entonces no simplemente eres el hijo de Chino López no simplemente eres el hijo de la leyenda del baloncesto eres Karim López y tú te estás creando tu propio camino estás llegando a donde quieres llegar entonces pues espero te guste y de todo corazón pues pues esperamos aquí en la plataforma Epson que pues el día de mañana también nos fotografíes la foto que nos vamos a tomar pues ya después de este podcast entonces pues de esta manera vamos a estar cerrando el capítulo y con unas palabras o un mensaje que tú quieras que tú quieras decir para cerrar este episodio pues muchas gracias por tenerme aquí es un una bendición poder tener todo lo que tengo sea poco o sea mucho una bendición y todos luchen por lo que quieren luchen por sus sueños que se cumplen excelente Karim una última cosa tus redes sociales como te podemos encontrar en tus redes sociales o tu Instagram dale Karim guión bajo López veintiuno por último ya sé con qué pregunta vamos a cerrar porque el veintiuno gracias por mi papá pero estoy pensando en cambiarlo no lo puedo negar fuertes declaraciones yo no le dije nada a Chinue así que no me eches la culpa bueno pues de esa manera vamos a terminar este capítulo muchas gracias Karim por aceptar la invitación por estar aquí con nosotros y pues ahí lo tienen también los invito a que dejen en los comentarios la buena vibra para el Karim que le dejen sus buenos deseos para este próximo viaje de esta próxima jornada que va a empezar esto ha sido todo por hoy a nombre de Edgar Pacheco y a nombre de Marco también que nos ayudó en la producción nos despedimos de ustedes y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video